Voy a hablar sobre abuso sexual infantil y donde se puede obtener ayuda en Nueva Zelanda. El abuso sexual infantil puede perjudicar gravemente a las pequeñas cosas, cualquier comportamiento sexual en relación a alguien con menos de 16 años. El abuso sexual infantil incluye pedir a una pequeña para hacer cosas sexuales con otra persona o tocarlas sexualmente, basadas en nuestro religio. Normalmente las personas que machucan las pequeñas de esa manera son personas conocidas de la familia. Las pequeñas costumban abrir cosas terribles que sucederán si contaran a alguien. A veces las personas intentan usar la cultura o la religión como desculpa, y no desculpa. Es ilegal para cualquier abuso sexualmente de una criança en Nueva Zelanda. Si usted sufre abuso sexual infantil, no es su culpa. Podemos ayudar, pero no importa cuando esto pasó. Si usted está preocupado con el close de alguien estar abusando sexualmente como una criança, le he a la gente. Estamos aquí, por usted. Gracias por ver el video.